Hola, soy Marce desde Río de Janeiro para Giramundo TV Comunitaria, para contar un poco cómo están las cosas acá. Bueno, primero empezar por todo lo que se supo primero en Argentina, después en países alrededor, y finalmente llegó acá a las personas que vivimos dentro de Brasil, en relación a que algunos representantes de las fuerzas militares están a cargo de lo que se llama el mando operativo, Bolsonaro continúa como presidente, pero las decisiones están siendo tomadas por otros sectores. Se dice que ya se han organizado más de 200 militares que están a cargo de varias decisiones en varios planos a nivel nacional. Una de las muestras de esto fue el otro día cuando Bolsonaro le pidió la renuncia al ministro de Salud y a las dos horas se retractó. Bueno, para mostrar un poco la poca seriedad del presidente y al mismo tiempo la seriedad del momento político que está viviendo dentro de Brasil. En relación a las acciones concretas y medidas frente al coronavirus, decir que aún las principales medidas de seguridad se están tomando de parte de los propios gobernadores de algunos estados y también de algunos municipios, representantes políticos de algunos municipios que están tomando recaudos, pero todavía de forma muy particular, como muy territorial del lugar. Decir que después de las declaraciones del presidente y como las estadísticas, los datos que están saliendo en las noticias oficiales no son los reales y mucha gente está siendo diagnosticada como neumonía o como gripe, efectivamente, o en fin, otros tipos de diagnósticos, la población no lo está tomando tan en serio. Entonces, de la semana pasada que hubo una disminución de gente en la calle a esta semana, esta semana que empezó ahora, la gente en la calle aumentó bastante. Los supermercados, los mayores supermercados y los más populares están llenos, de parte del comercio no se está tomando medidas de seguridad, o sea que las filas son enormes, la gente una al lado de la otra, en las calles sigue habiendo bastante gente, mucha gente mayor que no toma las debidas distancias, en fin. Todavía no estamos, por supuesto, en el pico y todavía no hay como una percepción real de lo que va a suceder. Pero en plano general todavía no se han tomado decisiones fuertes y contundentes y la propia población no está como teniendo una conciencia de la gravedad de lo que se viene. Como información también importante decir que acá también está sucediendo lo mismo que en Argentina y en otros países en relación al control policial, mismo que desde el gobierno se han tomado las medidas de restringir a la gente en la calle, la policía se está aprovechando de esta situación para reprimir y siempre desde una perspectiva racista, como de todas formas ya lo hacía, pero ahora como con el respaldo de la seguridad a partir de la idea de control por la salud. Y como buena noticia que fue aprobado por diputados, senadores y por el presidente, el auxilio emergencial que haciendo una especie de inscripción y viendo quiénes son las personas aprobadas, o sea que tendrían acceso a este auxilio, sería principalmente para amas de casa o mujeres que son responsables de hijos, hijas y que están en una relación no formal de trabajo y para personas autónomas inscriptas en el sistema legal de autonomía que se llama MEACA con 600 reales por mes y para amas de casa con hijos, hijas sería de 1200 reales por mes, que equivale a un salario mínimo más o menos. Bueno, eso en general. Muchas gracias. Gracias.